Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer este rico pan venezolano que se llama camaleón. Es un pan dulce muy muy sabroso. Si me sigues el paso a paso, te enseño como se hace. Acompáñame. Para el camaleón necesitamos una masa madre que vamos a hacer con 40 gramos de harina de trigo, 60 mililitros de agua, 10 gramos de papelón y 10 gramos de azúcar. Entonces vamos a mezclar todo esto en el agua. Y esta preparación la tenemos que dejar 7 días, pero tenemos que hacer un refrescamiento en el cuarto día. Los otros días vamos solamente a mezclar la preparación. Vamos a mezclar esto. Mezcladito y ahora esto lo vamos a dejar mañana. En la mañana vamos a mezclarlo solamente con la cucharilla y lo vamos a dejar tapadito así. El día 1 mezclamos, que es hoy. El mañana 2, el 3, el 4. El día 4 vamos a hacer otra preparación a esta masa para continuar. Entonces voy a hacer tomas de cada uno de los días y continuamos el video. Mientras tanto lo voy a dejar aquí. Y nos vemos mañana. Ok, ya es el día 4. Entonces vamos a mezclarlo. Entonces aquí le voy a colocar 40 gramos de harina. 10 gramos de papelón. 10 gramos de azúcar. Y 60 mililitros de agua. Todo esto lo vamos a mezclar. Y 50 mililitros de agua. Ya. Escondada. Ya. Los vasos. Y 60 mililitros de agua. Ya, ya está la vez 8. Vamos a mezclar. Esceder a la almohada en unión. Espíritu. y lo vamos a tapar otra vez, y mañana lo que hacemos otra vez, es moverlo, entonces lo dejamos aquí, y mañana regresamos día 6 vamos a refrescar nuestra masa madre, miren cómo está la cantidad de espuma, entonces vamos a agregarle 60 ml de agua, 10 gramos de papelón, 10 gramos de azúcar y 40 gramos de trigo, y mezclamos todo 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 Ahora lo tapamos y mañana volvemos a hacerle otro refrescamiento. Ok, vamos con la segunda parte del video, que son los ingredientes de la masa. Aquí está la masa madre que ya esta mañana hicimos el refrescamiento y ya la podemos utilizar. Entonces vamos a necesitar 550 gramos de harina, harina de trigo. De la masa madre vamos a necesitar 120 gramos de leche. Esta es leche en polvo que yo batí y son 120 gramos. Un huevo, 180 gramos de azúcar blanca. 55 gramos de mantequilla o margarina. 3 gramos de sal, 5 gramos de miel y 5 gramos de vainilla. Ok, entonces vamos aquí, lo primero a batir aquí, miren que bello, que bello está mi levadura. Miren la belleza. Y huele a cerveza. Entonces voy a batir esto aquí. Para medir los 120 que necesito. Y la que resta no la voy a botar, sino que la voy a meter en un envase con tapa a la negrina. Y cuando necesitas hacer otra vez pan, lo único que tengo que sacarla 3 días antes, volverla a alimentar otra vez, a reforzarla. Y la puedo utilizar. Entonces voy a medir aquí 120. Aquí está la parte para guardarla. Ok. Entonces ahora voy a mezclar aquí. Esto lo puedes hacer en la licuadora. Yo lo voy a hacer a manito. Leche. La vainilla. La miel. Y vamos a mezclar todo esto. Y vamos a mezclar todo esto. Ya que he puesto mezclado. Por eso me voy aquí. Voy a colocar mi herina. Voy a hacer un huequito, un volcán. Voy a agregar mi mantequilla. Mi azúcar. La mezcla de los líquidos. La sal. La sal. La pongo de uno. Y mi masa mal. Entonces voy a mezclar aquí. Y. 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 Con cuidado para que no se expanda el líquido sobre la mesa. Cuando ya no tenga líquido. Sino que ya está espesito. Entonces ya puedo agarrar de los bolos. Y. Y. Ya está espesando. Ahora si me puedo ir a las dentro. Desde adentro. Desde la esquina. Hacia dentro. Incorporar la línea. Y. Ya puedo agregar. Lizar. Ahora lo que me queda es amasar. Ahora lo que me queda es amasar. Me llegará a faltar un poquito de harina. Yo tengo ahí aparte. Porque todas las harinas no son iguales. Entonces algunas piden más. Otras piden menos. Entonces. Hay que tener aparte un poquito de harina. Por si hace falta. complain solamente. Segunda vez. Chau. Sagrada. Sienta. Bem. Entonces ahora voy a amasar por 8 minutos, digo 10 minutos, 10 minutos a mano y si tienen batidora y mezcladora amasadora son 8 minutos en la amasadora. Ok, ya lo amasé por 10 minutos, ahora vamos a hacer un perforado que es estirar la masa, estirar la masa. Ya, ya lo amasé por 10 minutos, ya lo amasé por 10 minutos, ya lo amasé por 10 minutos, y ahora la agarramos y la montamos sobre ella, así, ahora giramos y volvemos a estirar. Ya llevo una. Bien. Bien. Entonces esta sería la dos, giro y esto lo voy a hacer 10 minutos. Listo, mi piel plegada, nos sale esta masa, la vamos a dividir en dos. Siento veinte, un kilo cento veinte. Y ahora, esto vamos a hacer una bolita. Y lo vamos a reposar cinco minutos. Ok, ya pasó los cinco minutos, entonces vamos a hacer el formado del pancito. Vamos a tapar esta para que no se reseque mientras hacemos esto. Tenemos aquí, este puede ser mantequilla en una mesa. Una superficie, ya vamos a trabajar. Y ya vamos a tirar. 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 Arriba. Hacia abajo. Mirando que siempre las puntas queden al mismo ancho. Y aquí vamos a tirar. Y aquí vamos a aplanar. Para que cuando llegue al final, se pegue aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es tirar la masa. Más o menos. Más o menos al tamaño de la bandita. Y dejando las puntas delgaditas. Y la parte que está en cierre, lo que es el cierre, lo vamos a dejar en la parte de abajo de la bandita. Así. Y lo ponemos aquí. Y ahora vamos con el otro. Mantequilla. Trabajamos. Y tiramos. Vamos. ¡Gracias! Y ahora en un día. Llegando a la punta, después de hacer los pequeños pliegues aquí para que cuando llegue a la punta se pegue a la masa y ahora estiramos del centro hacia fuera y aplanamos las puntas. Y colocamos la bandera, recuerden donde está el pliegue, hacia abajo. Entonces dejamos espacio, tanto el helado de afuera, en el centro y en la punta. La bandeja con mantequilla. Y ahora lo que nos queda es ponerle el plástico. ¿Por qué le ponemos plástico con aceite? Porque este pan no lo vamos a hacer hoy. Este pancito va a reposar 24 horas señores. Vamos a llevar a la cocina a la cocina. Y yo lo voy a poner. Lo voy a poner aquí. Y aquí va acá. Si te queda apretado el plástico, porque no va a crecer necesita espacio. Porque si no puede estar apretado el plástico, que tiene espacio por donde va a crecer. Ahí se va a quedar. Hasta mañana a las 24 horas. Ok, ya pasaron las 24 horas y este es el resultado del pan. Entonces con una hojilla vamos a hacer unos cortes a lo largo y a lo ancho del pan. Vamos a hacer como especie de unos cuadritos. Vamos a hacer unos cortes a lo largo y a lo largo y a lo largo. Vamos a hacer unos cortes a lo largo y a lo largo. Y ya bien. Gracias. Y así quiere, entonces ahora por arriba le vamos a colocar huevo, lo vamos a organizar con huevito. Ya el horno lo puse a calentar a 180 y lo vamos a meter por media hora a 45 minutos o hasta que estén doraditos. La primera media hora lo vamos a poner a 180 y después lo vamos a bajar a 160 para que la costra quede doradita y crujada, entonces ya barnizado lo vamos a bañar en azúcar. Ok, entonces ahora vamos al horno. Vamos a sacar el pan. ¡Tarán! Miren qué lindo. Y así tenemos ya nuestros panes de camaleón. Si te gusta un dedito arriba, suscríbete, compártelo y muchas gracias. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Adiós.